Hola chicas, yo soy Mari y en esta ocasión vamos a hacer un diseño súper fácil de uñas, ya saben, como todo en este canal, para que tú lo puedas recrear y sea súper rápido y sencillo. Vamos a esmaltar lo que es nuestras uñas con una base que tú tengas fortalecedora, un brillo, un top cup, un tratamiento, lo que tú tengas para proteger lo que son nuestras uñas de todos aquellos esmaltes. Porque a veces por tanto esmaltado tienden a ponerse amarillas, chicas, así es que si tus uñas son amarillas tú no te preocupes, recuerda que es por el esmalte y no porque tengamos lo que son algunos hongos, claro que no. Ya sabemos que las chicas que nos pintamos las uñas siempre vamos a tener así lo que son nuestras uñitas. En esta ocasión voy a estar utilizando este bello esmalte, vamos a estar estrenando como de que no, este bello esmalte de la marca Olé. Este es de la colección Carnaval, no es cierto, este es de la colección Colores de México, discúlpenme ahí por ahí mi pequeño tropiezo. Este es en el tono zarape, chicas. Tú píntate las uñas, tú no te preocupes si te manchas, tómate el tiempo del mundo. Haz capas no tan delgadas, chicas, porque a veces como que los tonos quedan ahí un poquito parchosos, pero tampoco los hagas tan cargadas porque si no queda muy grumoso. Y después de capa en capa tarda uno en que se seque. Y como saben que yo no me quedo quieta, no solamente voy a estar ocupando el tono zarape, también vamos a estar ocupando este bello color. Este es en el tono nieve, es de la colección Esfera, chicas. Y lo vamos a estrenar aquí con ustedes. Porque yo sí no tengo juicio, tengo esmalte sin estrenar, chicas. Eso nos pasa a las que tenemos muchísimos esmaltes y las que están aquí y me están viendo y están escuchando esto dirán, tiene razón. Porque da la casualidad que de esa hora no nos acordamos que compramos un esmalte y ocupamos otro. Así es que lo vamos a ocupar para que no se vea solito ahí sin estrenar. Voy a darle dos capas, chicas. Si regresamos vamos a limpiar el borde de la uña para avanzar rápidamente con el diseño y ustedes no se me aburren. Vamos a ocupar lo que es este estilógrafo de tono negro, chicas. Ya saben que es súper práctico para mí. Y si no tienes un estilógrafo no pasa nada, chicas. Con un puntero prácticamente lo puedes ir dibujando y tomando pinturas. Aunque sí se me complica un poquito, pero simplemente es paciencia. Pero lo queremos hacer rápido, entonces vamos a hacerlo fácil. No, Mari, que tú puro lo mismo haces. Chicas, lo siento de lo que me sale ahorita. En mi cabecita. Miren, y es difícil porque esto ya está secando la pintura y ya lo he hecho a perder. Miren, ya está secando la pintura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora con este simple negro, chicas, vamos a empezar a... Poco a poco, miren, tiene mucho grumo, entonces lo picamos, así como que picamos la brocha peinadita. Y lo único que hacemos es... Con mucho cuidado, posiblemente digan, no, no se ve negro, sí se ve. Con mucha paciencia, amigas. Ahí está el primero. Recargamos. Bueno, chicas, y finalmente vamos a aplicar lo que es una base, que es mi Toko. Recuerden que con eso hace que nuestro esmaltado tenga más brillo y claro que sí, nos dure por mucho más tiempo. Y es así como llegamos a la parte final del video, chicas. Cuéntenme, les gustó, qué colores usarían. Pues espero que les haya gustado y nos estamos viendo a la próxima con un nuevo diseño más. Gracias por verme, gracias por comentar y hasta la próxima.